Hola amigos, soy Sijir Hernán Almijo, instructor de ProWeb Rancagua y en este video vamos a mostrar la tercera sección del signo octavo, que es la primera forma del Wing Chun bueno, en el video anterior terminamos con el puño recto hacia el frente, mano izquierda, mano derecha y ahora empezamos con la tercera sección, que es Sanpai Fut, que significa rezar tres veces al Buda bueno, comenzamos estando en la posición de Sao Kyu, abro mi mano izquierda y voy metiendo mi mano hacia la línea central cuando mi muñeca cruza la línea central, o sea, la mitad de tu cuerpo, esta se proyecta hacia adelante pero la importancia no es en la mano, sino en el codo o sea, voy metiendo también el codo lo más cercano a la línea central posible, ya, hacia adelante cuando quede una distancia más o menos, más bien en un ángulo de 185 grados, más o menos acá al frente giro mi palma hacia adentro sin mover el codo, ya, y coloco mi posición en gusado con esto proyecto hacia adelante el gusado y luego me despiso hacia atrás cuando llego acá, bajo la mano y empiezo a trabajar el fucsado metiendo el codo también lo más dentro posible de la línea central giro la muñeca nuevamente empujo hacia el frente voy atrás y esta sección se repite tres veces esta vendría siendo la tercera vez después hago paxado diagonal hacia el lado, ya, hacia el frente preparo, muestro primero la palma y palma frontal, ya, queda la misma vez que el puño queda frente de mi boca hago, eh, danzao giro la muñeca y voy hacia atrás y luego se repite lo mismo con la mano derecha hacia el frente giro la muñeca empujo hacia adelante con gusado voy atrás con gus eso es bajo la mano y empiezo a empujar con fucsado hacia adelante ya, esta parte tiene que estar horizontal, ya no hacia abajo ni hacia arriba horizontal ok giro la muñeca empujo este vendría siendo el segundo gusado y luego repito una tercera vez y esas serían las tres veces que estoy rezando al Buda termino la tercera vez hacia el lado paxado hacia el frente palma frontal yu sao yu sao y atrás ok entonces esa sería la tercera sección de sin yun tao sigan practicando en los otros videos ya hemos mostrado las dos primeras partes ahora viene la tercera y bueno no olviden suscribirse compartan con sus amigos cierto y nos vemos en el proximo video saludos la tercera sección yo